SFM, Negropila, WFK Production No le paro a lo que dice, deja tu palomería Yo soy el mismo negro, sigo siendo el mismo pila No le paro a lo que dice, deja tu palomería Yo soy el mismo negro, yo si que tengo bujía Hoy en día estos palomos creen que me van a opacar Pero la calle que tengo a mi me la diploman Tu lo ven en internet, privando de matatán Si se van a la realeza, aguantan sus pecosas Quieren no meter la cabra, pa mañana hacer la paz Que queden toditos cloro, que aquí ninguno es para Esta es la calle real, y un manual te voy a dar Para que aprendas de la vida, como es que se debe actuar Con sus letras anticuadas, en el calle es un que darán Yo lo hago en ciclopedia, y a mi me escuchan un ya Estas son meditaciones, que vienen del más allá Ustedes huele cemento, y ya su mente está total Que se van, que se van, y en el país morirán Si te quiero ahorrar la vida, mejor quédate allá No le paro a lo que dice, deja tu palomería Yo soy el mismo negro, sigo siendo el mismo pila No le paro a lo que dice, deja tu palomería Yo soy el mismo negro, yo si que tengo bujía Lo peo a lo que dice, deja tu palomería